Gracias, hermanas y hermanos, por acompañarme, acompañarnos en esta Vigilia Pascual. La Iglesia conserva dos bellas tradiciones. En la noche de Pascua, se escuchan abundantes lecturas de la Sagrada Escritura y se hace oración. Es la manera como dejamos que el Señor pase en medio de nosotros. Escuchamos un bellísimo recorrido de la historia de salvación, desde la creación hasta la resurrección del Señor Jesús. Por eso, con gusto hemos oído tantas lecturas tan llenas de la sabiduría divina. La segunda tradición de la Iglesia es que, en la Vigilia Pascual, el diácono, que ordinariamente lee el Santo Evangelio, le anuncia al obispo la noticia más grande de la fe. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¿Y por qué el diácono? Porque el diácono es el responsable de cuidar a los pobres. Él tiene la tarea de llevar la buena noticia del resucitado. Por eso es el autorizado, para leer siempre el Evangelio. Porque si alguien tiene el derecho de anunciar a Cristo, es el que vive el mandamiento de la caridad. El que transcurre su vida sirviendo a los más pobres. La Iglesia ha querido mantener esa tradición para que la fiesta de la Pascua sea tiempo de fe, tiempo de esperanza y tiempo de caridad. Todos los signos de esta Eucaristía, la luz, el agua, el pan y el vino, todo nos habla de salvación y de redención, pero son una llamada a la fe. Creerle a Dios. Creer que todo lo que ha hecho Dios es porque ha querido de manera incomparable a todos los seres humanos. Somos el centro de la creación. Todo lo que hizo Dios fue para nosotros. Incluso nos dio a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. Pero también, toda esta celebración es para ayudarnos a esperar. Esperar en la eternidad. Mirar lejísimos. Mirar hasta el cielo. Mirar a Dios. Nuestro destino no es aquí de modo definitivo. Como Israel, caminamos en este valle de lágrimas, en este desierto, pero no solos, siempre acompañados de Dios, pero sabiendo que estamos mirando al cielo donde está Cristo. Por eso la noticia que me ha dado el diácono, Cristo ha resucitado, alegría, aleluya, tiene que animarnos a nosotros. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el resucitado? Tantos afanes, tantos esfuerzos, tantas luchas, tantos problemas, tantos dolores, sin duda también, tantas alegrías. ¿Todo eso para qué? Solo tiene razón porque Cristo crucificado ha resucitado y tiene para nosotros un lugar en el cielo. Pascua, tiempo de esperar, tiempo de mirar lejos, pero también la Pascua es tiempo de caridad, tiempo de amar, tiempo de identificarnos con el Señor, porque si algo nos ha encargado el Señor aquí en la tierra es amar. Es la tarea única y la tarea más importante. Fíjense como todo lo que acontece en nuestra vida diariamente es un llamado a la caridad. El esposo y la esposa, los papás y los hijos, los amigos, la iglesia, todos son espacios regalados por Dios para vivir en el amor. Pascua es tiempo de caridad, es tiempo de amor, tiempo de perdón, tiempo de alegría, por eso, con gusto, con mucha alegría, disfrutemos la Pascua, porque la Pascua es tiempo de creer, es tiempo de esperar, y es tiempo de amar. 1.6 star,